Al sumar tu fecha de nacimiento, de repente te encuentras con un 8. Yo normalmente en las conferencias a los 8 los pongo de pie. ¿Por qué los pongo de pie? Porque resulta que el 8 es el número del poder material. Es el número más poderoso de toda la numerología. Yo siempre digo que 8 mata todo. La palabra que caracteriza su número se llama poder material. La palabra negativa que lo caracteriza se llama excesos. Los 8 vienen en la vida a dominar el mundo material y vienen en la vida a luchar por las causas de justicia. Si hay algo que odian en la vida, es la mentira, el encano, la injusticia. Es el número más perseverante, más disciplinado y más tenaz junto con el 4 para conseguir lo que quieren, lo que se propongan. Lo que pasa es que el 8 a las hombres más altas, al 8 nada le queda grande porque todo lo puede conseguir y lograr. ¿Qué tienen que cuidarse? De los excesos. ¿Por qué? A usted les da por trabajar, son trabajólicos, les da por amar hasta el tuetano de los huesos. Se va a derrumbar, no lo esperen tres días, no va a volver. Si se meten en el mundo de las drogas, del sexo, del alcohol, del juego, hasta que no tocan fondo, no paran. Y eso realmente les complica la existencia. Por eso es tan importante que aprendas a manejar el poder que tienes, la fuerza, el empuje. ¿Qué necesitas entender? El 8 es el poder. La vida te toca y te dice, demuéstrame tu poder. Así que de vez en cuando tendrás que vivir algunas cosas de novela. Pero con tu fuerza, tu poder, ese empuje que hay dentro de ti, no hay posibles para ti en tu vida. La vida te toca y te dice, demuéstrame tu poder.